En esta cultura te enseñaron que si tienes que comer tu comida, primero te inclinas ante ella. No le estás dando las gracias a ningún Dios, ¿de acuerdo? Por favor no hagas esto. En todo caso, si quieres agradecer a alguien, agradecele a ese pobre agricultor que no come lo que cultiva y te lo da a ti. No le estamos dando las gracias a ningún Dios, no estamos mirando hacia arriba y diciendo gracias por el pan de cada día o lo que sea. Simplemente nos estamos inclinando ante la comida, porque sabemos que como tratas la comida, en consecuencia se comporta dentro de ti. Hoy en día hay una enorme cantidad de estudios que muestran, por ejemplo, el agua. Esta agua tiene una enorme memoria. Si tan solo la miro de una manera determinada, su composición molecular cambia, no la composición química, sino que la composición molecular cambia y se comporta de una manera diferente. Muchos experimentos se han hecho al respecto, y hoy en día han inventado algo llamado implosión de agua, donde algunos de ustedes podrían haber experimentado esto. Supongamos que vas a una cascada y el agua está cayendo con gran fuerza. Si tocas el agua, se siente sedosa. ¿Alguna vez has notado esto? Sí. Si avanza un kilómetro y luego la tocas, no se sentirá así. Solo allí se siente sedosa, porque el agua está implosionando sobre sí misma. Ahora han creado máquinas de implosión. Puedes implosionar el agua y regar con esta agua tus plantas. Con el 10% del riego, puedes obtener los mismos resultados, simplemente porque el agua está implosionada. Estas máquinas de implosión que fueron hechas en el Reino Unido, las estamos consiguiendo para los agricultores locales, para que el agua sea implosionada. Con un mínimo de agua, se pueden cultivar las mismas cosechas, porque el simple hecho de cambiar la composición molecular cambia mucho. Siempre hemos sabido esto. Por eso, ¿por qué crees que la gente va a un templo y se muere por esas dos gotas de agua? Porque se supone que el agua tiene la memoria de lo divino. Se supone que está en contacto con la Deidad, y se supone que hay memoria y tú la tomas y se supone que funciona. Sí, toda esta ciencia se maneja adecuadamente, pero hoy día no sabemos cómo es en la mayoría de los lugares. Pero la posibilidad de cambiarla a cómo el agua se comporta dentro de ti, simplemente por tratarla de manera diferente. Antes de beber, solo inclínate ante el agua. No la veas como una mercancía. No es una mercancía. Es un ingrediente que crea vida. Esto es más importante que tu madre, tu padre, tus hijos, cualquiera. ¿No es así? Lo que hay en este recipiente ahora mismo. Por favor, dime, quiero escuchar eso. Sí, porque si no la bebes durante un día, no querrás a nadie. Solo querrás esto. No, estamos hablando de la cosa real. Así que los cinco elementos, si aprendes a manejarlos correctamente, una cosa simple, lo que sea, la tierra sobre la que caminas, el aire que respiras, el agua que bebes, la comida que comes y el cielo, tres veces al día, conscientemente, solo junta tus manos para estas cosas. Estos son los ingredientes que crean vida. Tu vida está hecha de esto. Solo abórdalo de manera diferente. Verás que tu situación de salud, tu sensación de bienestar, tu estabilidad, todo mejorará enormemente. Si quieres hacer una práctica adecuada de Bhutta Shuddhi, por favor ven, tenemos sistemas elaborados de Bhutta Shuddhi. Probablemente en ningún otro lugar del mundo ahora mismo se ofrecen este tipo de sistemas, pero ellos necesitan una cierta preparación y una dedicación absoluta para conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!